muy buenas todos cinefilos y cinefilas amantes de séptimo arte bienvenidos a la cueva del cine filo bueno amigos acabo de llegar del cine de ver la nueva matrix the matrix resurrections cuarta parte de la franquicia dirigida por lana wachowski que me ha parecido la película me ha gustado no me ha dejado mal sabor de boca es bastante confusa en varios aspectos pero al mismo tiempo es respetuosa con la saga y eso es muy importante pero en muchos momentos he tenido sensación de deja vu como se suele decir de que esto ya lo he visto pero me lo estás cambiando pero estás auto parodiando te te está riendo de ti misma y eso en parte me ha descolocado un poco y me ha sorprendido porque al final nada es lo que parece y eso es lo que hace matrix te la mete doblada no es lo que esperabas pero no en el mal sentido en el bueno la película comienza curiosa con fuerza tenemos a un Keanu Reeves nuevamente interpretando a neo nuestro querido neo en un mundo donde parece que ha perdido el recuerdo de quién era y de ahí parte la película con varias sorpresas varios homenajes y cosas que funcionan y otras que no y otras que te explota la cabeza porque dices no me estoy enterando de nada y eso que he visto las películas hace poco para ir fresco al cine y recordar qué pasa esto qué pasa lo otro la película quiere jugar en forma de secuela y de reboot que le sale bien porque su tercio final salva bastante la película y lo salva bastante por lo que ocurre que no voy a contarlo porque si no sería entrar en spoiler pero en esa parte juega muy bien sus cartas le sale bien la jugada y apuesta por lo que ya comento de que esto huele a nueva trilogía de calle aunque como siempre se suele decir amigos la taquilla es la que decidirá si esto será una nueva trilogía o no muchos odiaron matrix reloaded matrix revolution algunos dicen que son películas que ni van ni vienen con la matrix original pero está así está si está encaja en las tres películas especialmente la primera y le da un nuevo sentido además de responder varias preguntas pero plantearte otras desconectar o conectar esa es la cuestión yo he conectado yo me he sentado en mi butaca me he dejado llevar sí que es verdad que dicho hostia hostia tío que pero que me están vendiendo que qué es esto que me están diciendo luego dices vale ahora sí esto sí que es matrix ahí está la esencia a ver no es una película que venga mucha acción en mi sincera opinión no lo necesita se basa más en el diálogo te explican esto te explican lo otro entonces lo conectas y dices vale 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 te lo compro te lo compro pero hay algunas lagunas de guión que me dejan un poco desconcertado y muy rayado rayado en el sentido de que yo digo déjame procesar déjame procesar porque no entiendo muy bien si ha pasado esto si ha pasado lo otro pero pero realmente la he disfrutado realmente disfrutado no es una película que va a gustar a cualquier persona ya os lo digo si eres fan de matrix seguramente la disfrutarás desconectarás y entrarás es una película para ver bastantes veces porque creedme cuenta tantas cosas que te puedes perder película también es como una historia de amor como esa historia de neo y trinity que no vimos terminar de cerrarse obviamente por lo que ocurrió en revolutions pero que crea un nuevo universo de matrix que plantea nuevas posibilidades en la franquicia y que pueden dar mucho juego en el futuro es un halo de nostalgia es un halo de sorpresas de cosas que ya has visto pero que te gustan que dices hostia pues no está tan mal me gusta lo estoy disfrutando no repiten las hermanas wachowski siendo sólo lana la que dirige la película pero se nota el mimo se nota los momentos echado de menos más acción obviamente a ver que la tiene y buenos efectos especiales pero no tiene eso de lo que fue matrix en su momento no lo tiene tú cuando vistes matrix por primera vez alucinaste con el ballet time a cámara lenta flipaste con el agente smith y flipaste con las escenas del edificio con los agentes entrando y disparando y subiéndose por las paredes y una locura una locura y ese momento que esquiva las balas como ya digo en esta película eso no está no está pero como ya digo resuelve varias dudas y abre una nueva puerta para futuras entregas yo la he disfrutado yo la recomiendo no es la mierda que nos están diciendo hay críticas para todo obviamente yo os digo mi sincera opinión puede que luego veas la película y te parezca un truño enorme eso ya se sabe que para gustos los colores ahí yo no puedo deciros nada a vosotros si sois fans de la franquicia muy importante de la primera película yo pienso que la disfrutaréis que saldréis encantados y diréis bueno no ha estado tan mal había unas cosas que falla pero en otras que mejora y al final todo tiene sentido y conecta y ese giro bueno ese giro te lo puedo comprar a medias pero tiene sentido de una explicación y tiene varias partes en las que dices bueno esto también está bastante bien pero lo que ya digo al principio yo creo que la película estaba diciendo te estás riendo de mí tú te estás riendo de mí pero al mismo tiempo te estás riendo de ti mismo pero lo hace con gracia no lo hace de mala leche y al final es eso pega un giro y estás en matrix que alegría que alegría que películas como spider-man no way home estén levantando de nuevo la taquilla esta matrix también caza fantasmas chicos estamos en un año de pura nostalgia nos están llegando a las películas que nos traen grandes recuerdos y el 14 de enero y screen 5 una gran sorpresa amigos de que cuando he llegado en el cine me han regalado este genial póster exclusivo de la película mini póster pero como siempre digo que te regalen estos detalles siempre es algo que se agradece bastante está bastante chulo ahí con neo y trinity en la lluvia una declaración de intenciones el tono verde y muy guapo la verdad bueno amigos quiero desearos a todos unas felices fiestas feliz navidad pasadlo genial con vuestras familias amigos y sobre todo no abuséis del turrón que luego pasa factura disfrutar con todo lo regalado si es friki es mejor y os deseo todo lo mejor y sobre todo mucho mucho cine en fin amigos espero que os haya gustado este vídeo si es así dadle un buen like siempre ayuda siempre aportáis y si te gusta todo mi contenido si lo disfrutas si estás contento con las críticas con los unboxings y con todo lo que vas viendo en la cua del cine filo te recomiendo suscribirte ya que me ayudas un montón ya somos 936 suscriptores amantes de séptimo arte y sería fantástico terminar este año con mil suscriptores recuerda activar la campanilla para así no perderte ningún próximo vídeo si llegamos a mil suscriptores prometo hacer un tour run os enseñaré la cueva del cine filo en todo su esplendor veréis fricadas veréis sorpresas y veréis muchas cosas ya queda poco amigos ya queda poco estamos ahí cerca de los mil suscriptores estamos muy cerca un saludo a todos y a disfrutar siempre de séptimo arte